que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera duelo de estilos 10 asaltos título sudamericano peso gancho boxean en la esquina azul el aspirante originario de la localidad de sarandí en el partido de avellaneda en el gran buenos aires certifica un récord fat de siete peleas ganadas tres bellas antes del límite sin derrotas y un empate en su haber acusó en la báscula 53 kilos 400 5 3 400 aquí está el segundo en el ranking argentino y aspirante al título sudamericano gancho el formidable tuki académico el invicto marxiliano sergio maidana y suavemente en la esquina roja el campeón perteneciente a la localidad de los polvorines pero habita en grandur en malvinas argentinas en la provincia de buenos aires acredita un récord fat de 17 peleas ganadas una vez antes del límite con 12 derrotas y 2 empates en su haber registrado en el pesaje oficial 53 kilos 200 5 3 200 aquí presentó al cuarto en el ranking nacional y en su primera defensa de título subcontinental el campeón del barrio primaveral pablo ariel gómez primer round la experiencia de gómez ante la localía la experiencia de gómez ante la localía señores estamos en la pop a la orden de break dan un paso atrás sin pegar tengan especial cuidado con las cabezas los golpes en la nuca y los golpes bajos brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente suerte para los dos de gómez con esa voz de actor de radioteatro que tiene catalán que se pierde en el sonido ambiente las manos firmes del gordo cristian en la dirección con pipa forte con papelito mauro con los muchachos debidos de bts segundos afuera primer round con la monaca que está en todos los detalles comenzó con el conejo que no para boxear bueno el local un buen pro de blanco y verde un buen apete un buen boleado ante pablito gómez bien sur de derecha ascendente puesta abierta paso atrás sur de la punta mete la izquierda en punta ahora Maidana y otra izquierda arriba atención que pican las manos en el arranque contra gómez salió con todo Maidana respaldado por su público tiene tres knockouts en siete muy bueno si que particular el pantalón de Maidana ganó con el gremio de camioneros apoyando que estaban en la pared de enfrente y el escudito de razzi sur de punta derecha cruzado de gómez tiene actividad y comienzo y evidentemente las manos de Maidana pican eh gómez tiene un solo knockout en 17 victorias viene en un 2022 irregular dos triunfos y dos derrotas una en México otra en Inglaterra y viene de perder a fuera derecha al cuerpo de Gómez derecha a fondo arriba de Maidana se la juega en el top Maidana de Maidana arriesga pelea cara limpia con clima de fútbol de popular el imperial claro el imperial Maidana muy bien ante Pablito Gómez excelente Gómez trata de pensar más sus envíos ante un Maidana que ahora parece haber frenado un poco el ímpetu bambule a las manos Maidana este es un ancho a la fuera izquierda es tan nervioso pero que analiza Giongo atacando buscando la derecha como recién No se envuelve el clima de fiesta en la bella de Edad. Quieren que sea completa. Ya ganó Raz por la tarde. Un copete y carbonero. Y ahora quieren meter el tercero que sea de Maidana. Linda derecha de Gómez. Como la iniciativa Maidana, pero Alex Poguesa la contra de Gómez. 34-32. Allí que mete el gancho. Y vuelve con la izquierda Maidana. El del pantalón verde y blanco. Está viendo un buen combate. Un buen round. A ver si pasa la efervescencia y los nervios del arranque uno y otro. Con más experiencia Pablo Gómez. Muy bien. Conocedor de esto de venido de visitante. Excelente. Se cierra el capítulo uno de los dos rincones. Segundo round. Vamos a ver si Gómez aprovecha la contra. Perazo y el segundo salón. Arranca la vuelta número dos. Muchísima gente tenemos. Un buen apetito. En el gimnasio de Racing. Si recién te enganchás. Un buen brazo. En la segunda vuelta de Gómez y Maidana. Con el sudamericano Gallo. Buen combate. Metió una linda derecha Gómez recién. De a poquito va metiendo esa mano Gómez. Pero Maidana lo sigue. Suelta los dos. Break. Para siempre a Rov. Es muy genial Maidana. En la luga no. ¡Vox! Y Gómez lo puede llegar a aprovechar. Maidana haciendo el pantalón barbie blanco. El de la derecha de la pantalla. El local. El imperial. Linda derecha de Gómez. Le echó a la izquierda arriba. Buena combinación. Hasta ahora la mejor del combate. Parejo. Lo dejó pateando la moto. Al local. Y una derecha y otra izquierda. Misma combinación de Gómez. Las empezó a parar todas con la cara al de Racing. Buena mano. Va para adelante y Gómez le tomó el tiempo. Suelta los dos. 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 Está cargado con la mochila de la localía Maidana. Excelente. Lo que le puede favorecer o entorpecer en la tarde. El Ipegue y Ipegue. Sí, no debe acelerarse en vano. Y Pegue Racing Pegue dice la gente. Muy bien. Ascendente de Maidana. Suelta los dos. Suelta los dos. Y ahora se lo agarra. Gómez se para a Katalinich. 1'15 para el cierre del capítulo número 2. Pueden votar, pueden participar. Ya va a aparecer el código QR. Buena guardia. En la noche donde dio el Batacazo. Rillardo, escopeta. Ante la Azteca. Bueno. Cristian Ayala. Trabajamos vueltos. 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 Una linda derecha cruzada Va a buscar Oijado de mano derecha Apresurado Maidana Zurda en punta por parte de Gómez En esta vuelta encontró tiempo y distancia Zurda en punta larga Paso atrás Empezó a caminar el ring Muy bien Paulito Gómez El de los polvorines El de la zona de Granbur Lo hace pasar de largo a Maidana Se está haciendo fallar bastante Tercer round Moviéndose pero con combinaciones De derecha e izquierda Eso es lo que agregó Perazo, el tercero Arranca la vuelta 3 Mucha gente del otro lado Entrando el sábado Se reporta el loco De la ciudad de Mercedes Como tanta gente Buen bollado Algunos ya metidos en la camucha Como Marcelo en Mendoza Siguiendo boxeo de primera Se para Katalinich Esta noche tenemos que ganar Grita la gente en Avellaneda Otra vez la zurda en punta de Gómez Que lo hace cabellera Maidana Que mete la derecha cruzada Que busca el clinch Entrenadores de pie Pirucho, Gómino y Maxi Tejada Esta es la noche de Racing Se van bolea Maidana al local Parejo El que va a buscar El que propone El que va al frente Cerda abierta de Gómez Le cuesta sacar las manos A Maidana Para ser efectivo Y no ponerse alguna contra De Gómez Que bueno, muy bueno Cuando pierde la distancia Que a él le conviene Para boxear Cross derecha Viejo conocedor de Rhin El de Grandeur Se ve listo Que va metiendo la izquierda En punta de Bolea Por parte de Maidana Otra zurda en punta Ahora de Gómez El del pantalón Todo blanco Con el bete celeste Mete a la izquierda Rhin de Maidana 1'30 Se reparten en el centro del ring Muy bien Se cruzaron ahí Sacó los mejores dividendos Prometió un gancho Maidana 1'00 2'00 No sé si no tocó La luna A mí me pareció que sí Me parece que estaba para cuenta Me parece que Uno de los guantes de Gómez Tocó la luna Vamos a ver si nuestra producción Puede rescatar ese momento Si es que ocurrió Bueno Perdió la distancia Gómez no utiliza Esa es el jab de izquierda Y eso hace que Maidana Gancho izquierda Reincidente Lo vuelves a la luna Apa Reincidente Lo vuelves a la luna Juro Castanilich Con Gómez Menos uno Perazo Por bajar la cabeza Bajarle Perdón 36 El round 2 Se le complicó a Gómez Es un buen round De Maidana Que cruzó la derecha Encontró Distancia local Encima El punto menos Para Gómez Es un round De dos puntos Para Maidana Derecha cruzada De Gómez Se la juega Maidana Gómez Que dispara Cuarto round La etiqueta De cada fin de semana Por las noches Comienza Viernes y sábado Se copa Conteys Sporey Boxeo de primera Arranca La vuelta Número 4 El local De verde y blanco Maidana El que pelea Con el escudo De Racing Enfrente Pablo Gómez El de la izquierda De la pantalla Fue un boxeo De primera Esta es la tarjeta De Diezco Arriba Maidana No para la Popu Y el combate No cambia Maidana Hacia adelante Gómez intenta Ahora utilizar más El jab de izquierda Para combinarlo Encontró un par de aciertos De derecha arriba Atención Lo movió Gómez Limpita Va muy abierto Maidana Que mueta Paz Lo engañó Diga que Gómez Ganó una sola Por nocau De 17 Que ha ganado O sea Y recién Lo paralizó Maidana Con una derecha Cruzada Hay cuenta Entre pellón Cuatro Y gol Entre pellón Se enoja Se enoja El rincón de Gómez El golpe existió Hay que ver La repe después Excelente El punto menos Del round anterior Y esta cuenta Van inclinando Absolutamente La balanza Para el lado Del locado Domina el combate Cuarto capítulo En boxeo De primera Derecha ascendente De Gómez Atención Que llegó a destino Muy bien Le está mostrando El queso Gómez Y va metiéndose En la trampera Maidana Ojo con la trampera De Pablito Que insisto Que no tenga mano De knockout Metió dos o tres envíos Netos Sí, precisos Ese Lo ha hecho Gómez De ahí lo ataca Round 4 1, 2, 3 Golpe de Muridana Gómez está Con el dedo En el gatillo Para la réplica Guarda Que quema Avellaneda En una noche De Munieco A la lona Lo fue El azteca Yala Perdió Ante Reggiardo El knockout Técnico Tres Acá estamos En la vuelta Cuatro Con el código QR En el aire Con mucho De primera Está viendo Un buen combate Con esta pelea Categoría Gallo Por título No se de vuelta Dice Katalinich Más enfocado En Gómez Que Maidán Vestió Maidán A la derecha Vestió El azul De arriba Gómez Y la mano De Maidán A los espasar De largo Gómez Con buen recorrido Con la izquierda Con la izquierda En punta Rincones Quinto round Vamos por la mitad De la pelea A boxear En la vuelta Número 5 Un buen Botas negras Para el local Botas blancas Para la visita Maidana De anticipo Ante Gómez Mete a la izquierda Mete a la derecha El cuerpo La nariz marcada Tiene Gómez Que mete el gancho Que sale mal Buen combate Porque mete una linda Derecha enganchadora Maidán Se planta Gómez Que debe empezar A quemar las naves De a poco ¿No? Porque Se le va la carpeta Maidán Se empieza a cortar En los números La pelea Para el local Muy bueno La gente De Racing Que no deja De gritar Maidán Que mete el 1-2 Y ahora La izquierda Ascendente Alejo Surga en punta Alejo Cerradito Maidana Muy bueno Mano Encontrando Algunos envíos Claros Suelto los dos Suelto los dos Sin un andar Tan alocado Como en el arranque Lo ha puesto En caja tejada El entrenador local Buena derecha Maidana Excelente Contesta Gómez Suelto los dos Y Gómez Suelto los dos Suelto los dos Queda en hombro Contra hombro Se para Los entrenadores Se para Katalivich 1'30 Somos boxeo De primera Mañana Rosario Viernes que viene Bahía Blanca Muy bien La caravana De boxeo De primera En el fin Del mes Estaremos Por el casino Buenos Aires Cruce una buena Derecha El boxeador Maidana Rumbo a la mitad Del combate La segunda En el round Ascendente Una guardia De Gómez Metió un gancho Aguantó Maidana Otra izquierda De Gómez Que llega arriba Ahora le pega Vanuca Vuelve hacia Para el árbitro Le empezó a probar Otro punto Ah bueno Cantalivich Mirando a la popular Dice a este Le saco otro punto Me parece demasiado Sin medias tintas El árbitro Hay algunos grises Que se pueden contemplar Ya le descontaste Un punto Estaba en el clinch No sé No lo vemos Todos los días No Seguro Y atención Que va Maidana Con el 1-2 Y con la Ajeada Está llegando Maidana Lo estamos viendo Aguantamos Izquierda Otro ascierto De Maidana Visto rey a la gente Se ve en la mano derecha Ahora Gómez Reclama Un golpe Que existió Antirreglamentario De Maidana Y Katalivich No aprecibió Ni vio Y otra vez existió En el clinch También Claro Pero también Y recibe le dijo Una más Sexto round Para el rincón azul De Maidana A boxear En marcha La segunda mitad De polea Maidana Seis puntos Arriba Porque faltan Los dos de descuento Con el dedo En el gatillo A punto Para Mello Guarda Que quema Pablito Se viene El imperial Va los bifes Este doble izquierda El anago de Gómez La derecha Arriba de Gómez Muy bueno Siempre cuando Gómez Se metió en la pelea Y boxeaba de afuera Y empezaba a ser superior Los dos descuentos de puntos O la cuenta Por caída Suelta los gols Suelta los gols Lo hicieron retroceder En la acción De la pelea Sin pelea Sin pelea No se vio tanta diferencia Como lo Marca la tarjeta Qué buena mano Un minuto de la vuelta Seis Cruzó La derecha Gómez Tirol Gancho Metió El cruz De la izquierda Maidana Ahora volcó La derecha Arriba Gómez Izquierda En punta de Gómez Pero estamos envueltos En la popular De Racing Gómez intenta Por momentos Quemar etapas Con la derecha Olgada Alguna Que otra vez Lo consigue Pero No con La continuidad Para manejar El ritmo Del combate Lo que no pudo Gritar en Santa Fe La gente de Racing Porque no hay público Visitante En la victoria Ante Colón Lo está gritando Acá En la noche De boxeo De primera Donde Maidana El representante Local El que pelea Con el escudo Académico Va a buscar Ante Gómez Que está arriba Las tarjetas Y en juego Está el título Gallo Excelente Apojo Con un golpe En la nuca También ahí ¿De quién riesgo? No Pero no lo ve Katalinich Allá le descontó Dos Algunos polvorines Derecha Vienta De Maidana Churda El cuerpo De Gómez Churda Arriba De Gómez Derecha Arriba De Gómez Termina En el clinch Porque Gómez No utiliza El jab Churro Y es lo que debe hacer Para la estrategia De combate De pelear Desde afuera Ahí está Ahí está Otro golpe A la nuca Es verdad Que se dio vuelta Gómez Pero otro golpe A la nuca De Maidana ¿Y dónde está El punto menos Para Maidana El local? Sétimo round Esperemos pedazos Que los cuatro Que faltan Sean En paz Y dentro De las reglas Y con justicia A boxear Buen tro Empieza la vuelta Siete Me escribe un amigo Tengo miedo Que le pegue el árbitro Me dijo Buen boleado No, no creo Y Pablito Gómez No se dejó nunca Ni el rincón Buen combate Maidana Gómez Boxeó de primera Volcado de mano derecha De Gómez Maidana Otro volcado de mano derecha De Maidana Más allá Del descuento de puntos Y todo lo que venimos Comentando Gómez No se si se salió De combate O algo por el estilo Porque por momentos Se había mostrado Que podía ser Las cosas mejores Va Maidana Va Va el imperial Parejo Venimos de la victoria De Reggiardo Parejo Muy bien parada Aquella pelea Por Gustavo Tomás Qué buena mano Más allá de De que Maidana Debería tener Un puntito menos Por lo menos No es que no existieron Los golpes de Gómez Pero no hubo Abartencia Prácticamente Ahí va Maidana Izquierda Abierta Derecha cruzada Va Maidana Va Maidana Va Maidana Va Maidana Quiere la definición La gente se lo pide Abraza a Gómez Abraza a Gómez Maidana ganó 3 de 7 Por knockout Gómez perdió 4 de 12 De sus derrotas Por la vía rápida Ahí están abrazados Metí a la izquierda El cuerpo Pablo Gómez Cruza a la derecha Maidana Bien Último minuto De la vuelta 7 Gómez Ya bajando el torso Demasiado Y tirando golpes Bastante poco Ortodoxos Para llegar Alcho de la derecha Al cuerpo Tira A la derecha A la derecha A la derecha Surda en punta De Gómez Otra izquierda En punta De Gómez La gente Le pide Le pide Garra Maidana Buena combinación Contra Gómez Y se las arregla Para meter Un ancho Otra mano Es un ancho Y una izquierda En croc Que Lucio Zapateara Ahora A Maidana Y una derecha Volcada Y otra derecha Volcada Y una izquierda En punta Octavo round Al rincón Comenzó A boxear Un buen Capítulo Un buen Ocho Un buen 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 En la producción De torneos De torneos Bien Este fin de semana Doble Mañana Rosario El doble fondo De la noche Hoy En el capítulo Lo tiene a Gómez Lo tiene a Gómez De blanco A diferencia De sustancial Casi Indescontable Atención Con la derecha De Maidana Que entró fácil De la mitad De la mitad De la mitad Pa' delante Pelea Maidana Va a buscar Le pone la cara La pelea Pero se fue desacelerando Aquel Maidana En los primeros asaltos Que tiraba Y tiraba De manera Más de prolija Cross de derecha Cross de izquierda Izquierda El cuerpo Y sale Izquierda Arriba Y sale Derecha cruzada Izquierda Contra Gómez 1'40 Anticipo De Gómez Ahora Derecha arriba Dos aciertos De Gómez Otro acierto De Gómez Arriba Si hubiese podido Plasmar Eso que acabamos De ver Gómez Mucho más En combate La pelea Hubiese sido Más pareja Excelente Por lo bien Que gana Maidana Recibe demasiado Lo que gana Por mucha distancia Si sin duda El tema es que Gómez Buena guardia Se ha quedado Y no No ha podido Consolidarse En su boxeo A distancia Con combinaciones Fue utilizado Los bajos rentos Excelente Afer Gran izquierda Gran izquierda De la derecha De la derecha La corretiva De la llave Metió Perazo Si, si, si Lo domina Perazo Y la derecha Otra más El río De la llave Un buen round Suéltos 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 Llega el abrazo De Ligoy No tiene nada Que ver Con esto No Para 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 Faltan Dios Se le Surda Abierta De Paulito Derecha Arriba Acabó Quedan 6 minutos No Peno Rao Acá Gómez Para mí Le queda El milagro El knockout Un buen Pero Cristal Aguardi Imperial Buena Pesta La tele A full Un buen Boleado Bien Buen 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 Derecha Cruzada De Derecha Cruzada De Buen 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 No No Le alcanza Lea la tarjeta De la gente Como está Arriba Ampliamente Local Creo que era Siete puntos También Manodos de descuento Son nueve Pero así Es una pelea Lo siento Relatando La popular Impresionante Lo que grita La guardia imperial Son Son Corriendo Corriendo El cronómetro Surdan Punta Al pecho De Pablo Gómez Doble Doble Se lo pio bien Gómez Y no era complicado La mano Pero tiene mucho oficio El andar de Gómez Más allá de haber sido Bastante Inferior Genial Le faltó trabajo Le faltó variedad De golpes Le faltó idea Para atacar A su rival Ups Claro Muy bien 1'30 Digo para parar A Maidana Que nunca dejó Ir para adelante Y el tirano Ahí Bueno izquierda Lo vio A invocar Maidana Lómez Correó El cronómetro Boxado Primero Ese fue en la nuca Pero se lo vio ¿O no lo vio? No, no ¿Pero de quién fue? De Maidana No, no se espera Buena guardia Yo creo que No es la causa De la derrota Pero que lo ha sacado A Gómez También de combate Por más que no se quejó Seguro 1'2 De Maidana Excelente Otro De Maidana Gancho a la izquierda Gancho a la derecha La derrota es la superioridad De Maidana ¿No? Sí La cantidad de golfe Que ha impactado Gómez Es que Maidana Ganaba la pelea Ámpliamente Sin los dos puntos Descontados A Gómez Para mí Hasta sin la cuenta Muy desacertado Hasta sin la cuenta También Por eso decía Que la causa No es esa Pero Gómez Fue algo más En todo lo que le pasó A Gómez ¿No? Y lo que no pudo hacer 1'2 De Gómez A otra izquierda Arriba De Gómez Se bambolea Maidana Recibe la izquierda En punta abajo Recibe la izquierda En punta arriba Pantan 10 Cruzó a la derecha Muy bien Maidana Y se sumarra A la izquierda A la ruta De Gómez Que cayó Se cierra El capítulo Último descanso Décimo round Comenzamos A boxear Empieza El último round De Gómez Y Maidana Esta es la tarjeta De 8 de primera Bueno Un buen boleto Gómez tiene que Jugársela Y salir a buscar Una mano Bien Buen combate También un batacazo El de Reciardo Ante la Azteca Ayala Ganando el knockout Técnico 3 Buen ascendente De Maidana Limpito Hizo cabecear Como perrito Taxista Gómez Hizo ver las luces A Avellaneda Está tirando Bartolazos Gómez A Avellaneda Al barrio De mi amigo Fernando Bausa Que está viendo El combate Y pregunta Con los golpes En la nuca También Si son Del de Blanco Y Celeste Dígale Que se pena Del otro lado No Fernando Mi amigo De Racing Encima Así que Imagínese Cómo está Derecha De Pablito Otra derecha De Pablito Ojo Maidana Se la juega Guarda Que quema Maidana Se la juega Cruz de Ups Cruz de izquierda Guarda Que quema Imperial Pero mirá Como lo contragolpeó Maidana Dos veces No más Que se la juega Gómez Y cambiaron Los roles Pero Solo Este Décimo Salto 137 Se empioja La pelea Lo busca Gómez Contragolpea Maidana Que tal Linda noche De boxeo Popular Fervorosa Excelente Estamos teniendo Izquierda En punto En punto De Maidana Gómez Perdiéndola Todo Hasta el final Si Gómez Va hacia adelante Quema Etapas Intenta Disfrazarse De Maidana Y no le sale Maidana Uno Dos golpes Abajo De Pablo Gómez Maidana Le dice Vení Dale Baquemos No Termina Andándose Un buen round Y T Perra Sin Perra Grita la gente Último 10 Señoras y señores El fondo Gallo Vendrá Dueño Vino En el boxeo Un abrazo De Maidana De Gómez El aplauso De la gente El fervor De Avellaneda Cuando le descontaban Dos puntos Una caída Que para él Fue más empujón Que golpe Pero el impacto Existió Y Maidana Que arrancó Desenfrenado Por la hinchada Se fue Aplacando Gómez Se fue desinflando En ese boxeo A distancia Con movilidad No utilizaba El chap de izquierda Mientras vemos El primer descuento De puntos Ahí está La caída Medio antebrazo Medio guante Pero para mí El impacto Existe Y decía Que Maidana Se iba Agrandando Ante un Gómez Que no le encontraba Al boxeo A distancia A la efectividad Que sí tenía Su rival Presionándolo Y tirando golpes El cross De derecha Ahí está El otro descuento De puntos Después vendrían Los golpes De Maidana Que también Debieron tener Algún descuento Pero más allá De eso Insisto Que la causa Fue que Ahí está Por ejemplo Maidana Fue superior En casi todo El combate Por muchos momentos Sin una notable diferencia Pero sí conectando Los mejores impactos Ante un Gómez Que fue para un lado Para el otro Intentó Pero nunca Pudo Tener La eficacia Y las ideas Para Contrarrestar El avance Continuo Y por momentos Efectivo De su contrincante Por eso En ese último round Donde fue Toma y Traiga Y donde Gómez Pegó algunas Perazo Ya está todo listo Para el fallo Bien amigos De boxeo De primera Tras 10 vueltas De combate Procedo A la lectura De las tarjetas El juez Jorge Basili Marcó 99 88 Alejandro Boxer Puntó 97 90 Jesuán Leticia Marcó 96 A 91 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime Y el título Sudamericano Peso Gacho Queda en poder Del nuevo campeón De Sarandé En el partido De Rechan Y en la provincia De Buenos Aires El formidable Tuchil Brasilista Y camionero El invento Maximiliano Sergio Maidana Ganó El imperial Ganó Maidana Victoria Amplia Para consagrarse Campeón Gallo Sudamericano Con una gran diferencia Ante el boxeador De Gran Tur La victoria De este hombre En un fin de semana Completito Para Racing Victoria Ante el Chavalero Victoria Ante el de Gran Vida ¿Qué?